Audible Anarchist es un colectivo de individuos alrededor del mundo que contribuye a la extensión de ideas anarquistas a través de grabaciones de audios de libros y ensayos, a través de podcasts y colaboraciones. ¿Qué es anarquismo? Anarquismo es un conjunto diverso y entretejido de ideologías políticas, en torno a crear una sociedad de inestado, donde los individuos están libres de la autoridad arbitraria, jerarquías y opresión. Bien, nuestra sociedad actual está basada en jerarquía, la creencia de que algunas personas deberían tener más poder que otras, y por ende se entiende que debemos destruir los sistemas de poder que mantengan a todo el mundo oprimido. Audible Anarchist es un colectivo de voluntarios alrededor del mundo dedicados a compartir ideas anarquistas a través de grabaciones de voz, libros y ensayos, por podcasts y en colaboraciones. Suscríbete al canal y descubre la cantidad de recursos disponibles. Se suben vídeos varias veces a la semana. En caso de tener dudas, comentarios o deseos de participar, mándanos un email a odibolanarchist.com. Así está puesto en la descripción.